Bueno, vamos a hablar ahora con la doctora Roxana Gogorza. La doctora Roxana Gogorza es de Tandil, está en Bahía Blanca. No, corregime, por favor. Corregime, corregime. La realidad es que yo me formé en la ciudad de Bahía Blanca. Ah, te formaste en Bahía Blanca. Me formé en Bahía Blanca, allá después, hasta el año 2001. Y ahora, bueno, vivo un poco en la ciudad de Cañuelas y un poco en Buenos Aires. Ah, mirá, has tomado Cañuelas como, bueno, está muy cerquita ahí de Capital. Sí, sí, sí. Exactamente. Y ya fuera de la locura que es Buenos Aires, menos estrés. Sí, la verdad es que sí. Muchos eligen esa zona, muchos de Buenos Aires eligen esa zona porque se llega muy rápido, hay facilidad. Sí, es una zona muy estratégica, tenés muchas rutas y estás, aún, yo digo, a 40 minutos de Santa Fícora en el día. Y es cierto, es así. Esa es la realidad. Es verdad. Bueno, ayer estuvo aquí, invitada por la gente de OSDE, una charla muy interesante relacionada con el estrés. Contanos un poco qué es el estrés, cómo tenemos que cuidarnos, es el estrés bueno, el estrés malo. Bueno, la realidad es que, bueno, como yo les decía, me formé en el área de la neurología y después hice la especialidad en geriatría. Hoy actualmente no estoy trabajando en el servicio hospitalario. Ahora les cuento un poquito de estrés, pero un poco contar en qué me estoy desarrollando. Y yo desde hace 15 años trabajo en la empresa OSDE y uno de los pilares de la empresa es el trabajar en prevención de la salud a través de Fundación OSDE. Y desde ahí, desde esa mirada de prevención, una de las charlas, yo presento diferentes charlas a lo largo del país por los eventos de Fundación. Una de ellas es que yo he titulado Cerebro y estrés, un encuentro entre el y yo. Y esa es la charla que, bueno, en el día de ayer se desarrolló en el auditorio de OSDE aquí. Y, bueno, la realidad es que yo contaba desde mi formación neurológica y de geriatría. Empecé una vez más, uno sigue estudiando el tema del cerebro. Y, por otro lado, había un integrante en mi vida al cual yo no había elegido, que era él, era el estrés. Entonces dije, bueno, si no nos elegimos, pero convivimos, vamos a conocernos. Estaba en tu vida también. Claro. Y entonces, bueno, a partir de ahí empecé a estudiar y la realidad es que el estrés no es ni bueno ni malo, es lo que nos permite estar en la tierra. Y creo que esa es un poco la concientización que tenemos que tener. A partir de ahí es hasta cuándo ese estrés es llevadero, es soportable y cuando las demandas superan nuestros recursos es cuando hablamos, entre comillas, que dice la gente, el estrés malo, ¿no? Cuando las demandas superan nuestros recursos. Totalmente, porque la realidad sería así. Uno tiene fortalezas, tiene una actitud mental, tiene recursos, porque somos alguien que venimos con una historia, una familia, una formación, una educación. Pero claramente el entorno fue cambiando. Y ese entorno que va cambiando cuando estas demandas, tantas situaciones nos generan y no tenemos cómo responder es cuando entramos en el estrés y el estrés se empieza a cronificar y ahí está el problema. Como que el estrés comienza a invadirnos. Totalmente. Yo ayer comenzaba la charla contando una historia de Lucy, que era un mono hace cuatro millones de años en la sabana africana, que fue el que le permitió salvarse a Lucy y sobrevivir del ataque de un tigre. Eso fue un estrés crónico, un estrés agudo, perdón, que ella logró sobrevivir. Pero de repente contaba la historia de Pedro, que Pedro tuvo diariamente pequeñas situaciones de estrés, laborales, familiares, emocionales, y ese estrés lamentablemente lo llevó a terminar con su vida. Entonces ahí fue un estrés crónico, paulatino, diario, como decimos, la poca dosis que en algún momento termina siendo letal. Qué buena comparación, ¿no? La de Lucy y la de Pedro. Claro. La poca dosis termina siendo letal. La realidad es esto, como que la dosis diaria, el problema crónico que uno termina como naturalizando ese dolor de espalda, esa gastritis, esa molestia que me queda, dice la gente, la comida atragantada. Entonces, que te pase un día, dos días, pero vivir diariamente con eso es complejo. Entonces, como dicen muchas veces nuestros docentes, hay que parar para destapar y a partir de ahí poder ver qué es lo que está tapado y tratarlo. ¿Qué es parar para destapar? Bueno, qué es lo que tenemos abajo, digamos. Uno termina en estas situaciones, en el día a día, y la realidad es que hoy, desde la mirada de la neurociencia y de la biología del cerebro, tenemos la posibilidad, conocemos que tenemos un cerebro plástico, se dice, un cerebro que puede ser modificable y que hoy también ha cambiado la mirada en donde hablamos de mente, donde están nuestros pensamientos y de cerebro como materia, donde están nuestras neuronas, nuestras conexiones neuronales. Entonces, claramente, si uno logra modificar sus pensamientos, si uno logra modificar su actitud mental, va a poder lograr que se va a disparar. Doctora, yo fui toda la vida así. ¿Qué me quieren cambiar ahora? Podemos escuchar por ahí. Claro. Nosotros le decimos, desde la mirada de la biología del cerebro no lo vamos a aceptar. Sos así hoy. Mañana podés ser otra persona. Aunque esa persona tenga 70 años. Totalmente. Hoy hay experimentos de cerebros de personas de 90 años que pueden aprender un nuevo idioma. Claramente, su cerebro para aprender un nuevo idioma cambió. No. El tema es que yo tengo que creer, tengo que querer y tengo que practicar. Es como que esa es la clave. Creer, querer y practicar. Parar para destapar, dijo hace algún ratito. Muchas veces el estrés está generado por, bueno, esta necesidad permanente en este tiempo de crisis de trabajar más para poder sobrevivir. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para parar si no puedo vivir? Tal cual. Por eso, yo siempre digo, yo admiro y me parece fantástico toda la gente que investiga tanto en tratamiento y en cosas para curar enfermedades. Creo que hoy tenemos que estar desde otro lado la formación médica. Tenemos que también hacer un cambio en la formación. Yo digo, hace 25 años soy médica y la verdad es que no recuerdo, tengo vagos recuerdos que alguna vez me hablaban de prevención en la universidad. Y le puedo asegurar que me acuerdo toda la lista de los medicamentos que me enseñaron en farmacología. Entonces, creo que desde ahí tenemos que empezar a trabajar. Pero tenemos que empezar a trabajar desde la educación. Esto tiene que empezar, el chico que va a primer grado de la escuela tiene que saber que tiene cómo alimentarse porque eso le puede llevar a tal o cual situación. De ahí es la cuestión de parar para destapar. Y como siempre yo digo, el mejor remedio para el estrés es apasionarse con algo. Es decir, hago esto para mí. Siempre vivimos haciendo esto para mi hijo, para mi marido, para mi vecino. Y para vos, ¿qué haces? ¿Cuál es tu tiempo de dedicación? Hay que generar chorros de dopamina y no tantos chorros de noradrenalina y adrenalina. Porque la adrenalina nos genera vasoconstricción. Entonces, claramente nuestro riego sanguíneo, nuestra glucosa, nuestro oxígeno, nos llega también a nuestras neuronas. Así que cuando hacemos algo placentero, ¿qué generamos? Chorros de dopamina, que es lo que nos da el bienestar y el placer. Yo ayer en la charla les hacía hacer un breve ejercicio y claramente la gente termina sonriendo. Y cuando uno en el día se analiza y dice, ¿cuántas veces sonreí? Uno a veces no sonríe. Termina en esa demanda tal o no me alcanza 24 horas. Y yo le digo al paciente, pero tenés 24, ¿cuántas necesitas? Y cuando uno para y se fija, otra cuestión que yo ayer los he invitado a hacer. Hagan un círculo, debídanlo en 12 porciones. Y desde ese círculo de 12 porciones pongan cuánto tiempo uno le dedica a diario. A la pareja, a la familia, al hobby, a la alimentación. Y en el de al lado pongan cuál es el real y cuál es el deseable. Cuando uno mira qué tanta diferencia tengo el real y el deseable, es cuando tengo que parar. Si no, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, hoy en día el tema inmunológico también. La gente dice, me refrio cada vez más. Lógico, porque el estrés aumenta los corticoides, la secreción de corticoides baja la producción de glóbulos blancos, tenemos menos defensa y nos enfermamos. Terminamos en un círculo vicioso. Le iba a preguntar y lo dejamos para el próximo bloque. Yo tengo un par de preguntas para la doctora. Vamos a reiterar, es la doctora Roxana Gogors, especialista en neurología. Justamente, la situación del estrés nos hace que tengamos que parar. ¿Paramos y qué hacemos? ¿Vamos a un psicólogo? ¿Hacemos nosotros mismos el análisis? ¿Qué herramientas necesitamos una vez que paramos para decir, bueno, a ver, que en dos días nos siga todo igual? Eso es una pregunta que yo dejo pendiente. Bien, y a mí me gustaría hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con el estrés en geriatría. A ver, bueno, uno supone que una persona mayor está retirada quizás de la actividad, que no tendría tantos problemas o tantas situaciones de estrés. Me gustaría ver un poquitito de eso. Y la última, la bombardeamos, pero nos queda 10 minutos más y ya la dejamos ir. Doctora, ¿por qué ya está yendo para Buenos Aires y de ahí se va a Córdoba? A Mendoza. A Mendoza. Los vuelos están todos bien hoy. Ah, bueno. Le quiero decir, porque la información que nos llegaba de hoy, hoy los vuelos están todos bien. Bajamos el nivel de estrés. Bajamos el nivel de estrés. No se lo podía decir antes, pero porque era una inquietud que nos presentaba justo cuando arrancábamos el bloque. La otra pregunta es, justamente esto, ¿qué probabilidades hay si yo tengo un estrés constante de que eso se me convierta en una enfermedad en el cuerpo? ¿Rodolfo? Y una acotación. Decía la doctora que se acordaba de los nombres de todas las fórmulas de todos los medicamentos de cuando estaba estudiando. Bueno, seguramente ha de ser así porque recuerdo allá había algún tiempito en la escuela 1, las hermanitas Bogorza eran realmente muy buenas alumnas. No, no, no. La hermana. La hermana. Pero las dos eran excelentes alumnas, no sé si no en la bandera incluso. Sí, sí. Escuela 1. Escuela 1. Atención porque, viste, la escuela 1 empieza... Bueno, no es el grano. ¿De qué año será? ¿De qué? Empiezan a ver. ¿Con quién iría? Eso está ocurriendo en este momento. Los que están escuchando, los que están mirando. Rodolfo, gracias, Rodolfo. Continuamos con la doctora Roxana Gogorza. La queremos consultar. En este caso hemos dejado pendiente varios temas. Uno de ellos tenía que ver con estrés en geriatría. ¿Hay también en la edad mayor estrés? Totalmente. Es como yo les decía al principio, gracias al estrés estamos vivos. Si hay vida y estrés. Si hay vida y estrés. El tema, esa es la gran diferencia. El estrés es lo que me moviliza, es lo que me hace aumentar mi productividad, es lo que me hace ir por más. Además, la cuestión es que uno pueda descubrir y sentir hasta dónde, luego de esa situación estresante, puedo volver a la calma. Y volver, como yo digo, prepararme para volver a salir a la lucha. A veces lo que pasa en la gente mayor, la realidad es que, por una cuestión, yo creo que de educación y de crianza, la gente no descubrió sus pasiones, no descubrió su hobby, entonces termina jubilado y siempre lo que decimos nosotros en la geriatría, no jubile su cerebro, se jubiló de su trabajo, pero no hipoteque su vida. A veces realmente se hace encargo de cuidar nietos, de ciertas cosas que no es su placer, o que a veces la gente no está preparada físicamente, porque tiene sus limitaciones motoras, tienen sus limitaciones mentales, tienen sus limitaciones visuales, que eso hay que a veces trabajarlo, potencializarlo y ayudarlo, y dejan de tener ese espacio para ellos. Yo creo que eso es lo que uno debería potenciar cuando habla de estrés. Entonces, ¿cuál es tu espacio? Desde la infancia, que los chicos van al colegio, salen del colegio, van a tenis, salen de tenis, van a inglés, salen de inglés, entonces decís, ¿es necesario? Lo hacemos todos, mis hijos van a un colegio doble jornada y está fantástico, pero salían del colegio y me aliendan con su padre y su madre. Claro. Que es fácil, que se puede siempre, no, porque muchas veces también las situaciones laborales nos apremian, y las situaciones económicas, pero en algún momento hay que hacerlo, y ese es un poco el mensaje. Estaba la doctora Rosana Gorza, yo le preguntaba si el estrés constante, no sé si la palabra es crónico, deriva en alguna enfermedad en el cuerpo. Totalmente, digamos, le daría una lista, y muy larga, pero para que no se depriman en este horario. Pero algunos ejemplos, algunos ejemplos. No, la realidad es que yo, desde aspectos psicológicos, desde aspectos orgánicos, digamos, desde hablar, de tener un mal carácter, esa gente que dice, tengo un mal día, esa irritabilidad a veces constante, pérdida de memoria, falta de concentración, trastornos alimentarios, hábitos de aumentar, fumar más, tomar alcohol, hábitos tóxicos como esas cuestiones. La gente que dice, como por ansiedad y no puedo parar. Y esa ansiedad, esa ansiedad la mayoría o muchas veces derivada del estrés. Problemas de presión arterial, problemas de diabetes, problemas de enfermedades autoinmunes, pila, pila de cosas. Nosotros teníamos una encuesta realizada que de 100 consultas médicas, del 100% de consultas médicas en un trabajo, el 75% de las consultas estaba relacionada con el estrés. Que no es la única causa del estrés, pero que dentro del plafón de causas está el estrés. Es muy alto. Sí, claro, es altísimo. Es muy alto. Y la verdad es que cuando uno empieza y charla con los pacientes y le dice, yo ayer también contaba en la charla que a veces cuando el paciente viene con la bolsa de medicamentos, uno le dice, ¿cómo está? Y antes de contestarte te sacan la bolsa de medicamentos, la bolsa de estudios. Entonces yo sigo con mi pregunta, ¿y qué hace usted por usted? Y saca más medicamentos. Entonces yo le digo, no, pero por usted, ¿qué hace? No le entiendo, doctora, la pregunta. Entonces, bueno, ¿cuál es su hobby? ¿Cuál es su pasión? Y les puedo asegurar que es altísima la cara de asombro de la gente. Digamos, no tengo tiempo, y si no tengo tiempo para hacer por mí, ¿por quién lo voy a hacer? Y me dicen, por mis hijos. Y yo le digo, sí, mire, que en silla de ruedas, con un accidente cerebrovascular, lamentablemente, con muchísimas patologías, uno a veces es crudo en decir las cosas. Yo le digo, pero la gente a veces no nos damos cuenta de lo que nos está pasando. No nos damos cuenta. Una pregunta para la doctora, llega aquí por mensaje, después vamos con el estrés en adultos y otras cuestiones. Dice, pregunta para la doctora, el estrés, ¿puede provocar enfermedades mentales como Alzheimer u otros problemas similares? Bien, siempre sale el tema del Alzheimer cuando hay un neurólogo. La realidad es que no hay hoy información, y si hay yo no la tengo, de evidencia científica que el estrés me genera Alzheimer. El Alzheimer hoy todavía no se sabe la causa, es una enfermedad degenerativa que se está viendo cada vez más, porque claramente estamos viviendo más años, entonces como que el cerebro tiene tiempo a degenerarse. Lo que sí les puedo responder a esa pregunta es que una persona con un estrés crónico sumado a que tuvo o tiene una enfermedad de Alzheimer, su calidad de vida va a ser diferente. Uno eso lo ve muchas veces. Patologías similares, diagnósticos similares, como responde un paciente al tratamiento y como responde el otro. Y claramente lo que cambió es el entorno, porque yo a los médicos, como médica, a los dos les di el mismo tratamiento, a los dos les hice los mismos estudios, y uno responde de una manera y uno responde de otra. Entonces, el entorno es lo que me está condicionando. Y el entorno desde, ¿cómo tengo armada mi mesa de trabajo? ¿Cómo yo tengo armado mi ambiente? A veces son cosas simples que a uno le cambian la visión del entorno. A ver, ¿usted habla de manera metafórica o de manera literal? De manera literal. A ver, a ver, expláyese un poquito. Y porque la verdad es que uno a veces, por ahí yo digo, cuando uno tiene otra mirada del cerebro y ve cómo funciona, uno a veces llega a ciertas oficinas y yo digo, pobre señor o señora, ¿cómo se va a concentrar en toda esa cantidad de papeles que tiene desparramado? Claramente te va a generar estrés. Es un orden ordenado, te dicen algunos. Sí, y yo les puedo asegurar que el cerebro no tiene orden para eso. Eso al cerebro lo estresa. Y el tema es, otra cuestión importante ahora que comentan esto, es la multitarea. Digamos, hace años, claro, nos decían que era muy bueno hacer la multitarea, digamos. Yo siempre cuento que cuando uno buscaba un trabajo o uno tomaba gente a cargo hace 15, 20 años atrás, al menos yo en mi caso, y no tenía esta experiencia y este conocimiento, cuando la gente te decía, o antes las secretarias ejecutivas, yo escribo en la Remington y hablaban por teléfono, y a su vez yo le puedo atender el timbre, le decían a los jefes, y uno decía, qué bueno, está bárbaro. Y yo la verdad que si hoy viene esa persona que tiene en su mente hacer tres cosas a la vez, no la tomaría, porque realmente va a terminar estresado. El cerebro es un prende y apaga. Para cada tarea se prende un 2% del cerebro, termina esa tarea, el cerebro se apaga y vuelve a prender otra zona. Trabaja como un gran prende y apaga. Y seguramente mucha gente que está escuchando me dice, no, pero yo lo hago. Y lo peor que es creemos que lo hacemos bien. Seguramente que nuestra creencia cree que lo hace bien, pero nuestro cerebro está estresado. Termina en anoxia cerebral. No podemos estar regando. Yo le digo a la gente, usted riega 5 macetas a la vez. No, me dice, doctora, voy de a una. Bueno, al cerebro dele regadera de glucosa, de oxígeno, de a uno por vez. ¿Qué dijo el cerebro C? O sea, anoxia. Anoxia cerebral, digamos, falta oxígeno, falta glucosa, porque claramente termina esto, estresado. Hay un alto grado de tensión que no terminamos teniendo la oxigenación y se prende y apaga. Es muy complejo, ¿no? Hay muchas preguntas. Justamente, hace algún ratito hablábamos de lo que tiene que ver con el estrés en la edad mayor. Y lo que le iba a preguntar yo, ¿desde qué edad comienza el estrés? Desde la infancia, desde la adolescencia y a la vez, lo vamos a relacionar con esta pregunta que recibimos por aquí. Mabel nos pregunta si los casos de migraña en la adolescencia pueden llegar a tener que ver con el estrés. Yo le, el estrés está desde que nacemos. Desde que nacemos. Es el cambio de la mirada que creo que debemos hacer. Y por eso a mí me parece tan importante estas charlas que se hacen en OSDE, a través de Fundación OSDE, que siempre apuntamos a la prevención. Y a veces el tema de la información. El estrés está desde que nacemos. Y de ahí, el otro día hablaba con un colega, con un pediatra y me decía, ¿sabés en lo que estoy trabajando? En que las madres cuando amamanten no estén con el celular. Dice, ese ahora es mi objetivo. Dice, cuando viene una madre al consultorio y me dice que está amamantando. Entonces estamos llegando a una situación claramente muy compleja. Se perdió esa mirada entre el bebé y la mamá, que es una cosa maravillosa. Pero aparte, me parece mágico como maravilloso. Pero es la primera señal, esto, el chorro de dopamina de ese bebé. ¿De dónde va a nacer? ¿Dónde le va a surgir si perdemos mirarlo? Si perdemos tocarlo. Otra cuestión, al paso de los años la gente nos dejamos de tocar, afectivamente. Entonces yo siempre digo, esta cosa para los gerontes, que es, uy, ahora lo tengo que ayudar a sacar el saco. Cuando usted tenía 20 años y estaba novio, ¿su esposo no le sacaba el saco a usted? ¿Su novio no le sacaba el saco? ¿No le ayudaba? Entonces hay unas cuestiones de temporalidad que a veces las hemos dejado de hacer. Y realmente hasta el tocarse, la memoria emocional es la que nunca se pierde. Y eso muchas veces en las personas con trastornos de Alzheimer, que hablaban de esa enfermedad, baja el nivel de ansiedad de la persona. Hace sentir seguridad. El que me tocan, el que me besan, el que me abrazan. Parar migraña y adolescencia. Sí, a migraña. La realidad, el tema de la migraña, hoy cada vez más, son consultas cada vez más frecuentes. Y claramente el estrés está relacionado con los dolores de cabeza. La migraña es un tipo de cefalea particular que tiene cierta sintomatología y es caracterizada y también tiene su tratamiento especial. Pero claramente que los dolores de cabeza están relacionados con el estrés. La falta de sueño, otro dato fundamental, el sueño no se recupera. Yo digo, a veces los adolescentes dicen, bueno, no importa, hoy estudio toda la noche y mañana duermo todo el día. Eso para el cerebro es patético. Digamos, uno tiene que dormir sus 7, 8 horas diarias. No es un día duermo 24 y otro día me paso toda la noche. No, porque a mí me entran mejor las cosas de noche, me dicen. Yo le digo, lo que te entra mejor es la muerte neuronal. Las cosas de noche no. Cada uno tiene obviamente su ritmo. Hay gente que tiene un ritmo circadiano diferente. Pero las 7, 8 horas son necesarias. Muchos mensajes y la tenemos que liberar a la doctora porque tiene que viajar. Dice, parar y sentarme a mirar una peli con unos ricos mates sola, eso me genera a mí mucho relax. ¿Eso es válido como hobby o momento para mí? Increíblemente positivo. Totalmente. Digamos, todo lo que a uno... Que es simple y no lo hacemos. Tal cual. Yo siempre le digo a la gente eso, tomate 10 minutos, 15 minutos. Miremos, o a veces, otra pregunta que a mí me divierte mucho en el consultorio, ¿cuáles son los negocios por los cuales vive usted? Alrededor de su casa, ¿qué negocios hay? La gente no sabe. Perdimos el tema de mirar porque miramos la pantalla del celular. No estoy en contra de la pantalla del celular, pero me parece que no nos tenemos que olvidar de estimular todos los sentidos. La que está hablando es la doctora Roxana Goborza, especialista en neurología. Estábamos hablando del estrés y tenemos que ir cerrando. Exactamente, nos está estresando el tiempo ahora. Ahora sí. Estuvo anoche en Fundación OSDE una charla realmente muy importante con una muy buena concurrencia. Así es. Sí, la realidad es que, bueno, a través de Fundación OSDE, como les decía, nosotros, el objetivo de la Fundación es trabajar en prevención y yo siempre le agrego a eso, trabajar en calidad de vida. Claramente, desde la existencia del agua potable, desde la existencia de las vacunas y desde todos los avances que hay en la medicina, cada vez vamos a vivir más. Creo que como nuestro objetivo, nuestra responsabilidad como agentes de salud y como seres humanos es vivir cada vez mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Nos preguntan acá y se quería saber si esta nota va a estar en la página de internet. Sí, va a estar en un ratito nada más en www.eleco.com.ar. Ahí la van a poder encontrar. Me encantaría, dice, que lo vea mi hija que sufre de estrés laboral. Gracias. Está, es una genia, dice, por la doctora. Muchas gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias. La doctora Roxana Borza es de Tandil, trabajando en Buenos Aires, ahora intensamente allí en OSDE, bueno, compartiendo con nosotros. Excelente entrevista. Dice, los felicito. Gracias a la doctora, hay que felicitarla. Nosotros no hacemos nada. Cerramos el espacio del desayuno. La usina de Tandil llegó a tu ciudad.